En nombre del Padre, del Espíritu Santo, de 8 años, era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Dice el verso 3, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su madre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén en los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales, que hizo pedazos, las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las despedazó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quedó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altavis y limpió a Budá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Paracés, Efraín, Simeón y hasta Nectalí, en los lugares asombrados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y despedazado las esculturas, y destruido todos los ídolos de la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Tu palabra es verdad y es vida. Ábranos a través de ella. Señor, ábre nuestro entendimiento. Permítanos comprender tu palabra. Y danos la oportunidad de poder edificar a tu iglesia por medio de la palabra que ya tú has puesto en mi mente y en mi corazón. Permíteme ser un instrumento útil, de manera que la palabra de hoy día, de ese momento, pueda confrontarnos, pueda restaurarnos, pueda reavivarnos. Y nos permita ser ese creyente que tú quieres que nosotros seamos. Estamos en tus manos. Espíritu Santo, sin ti nada puedo hacer. Espíritu Santo, tú lo haces todo. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Y mantenga una actitud alerta. Gloria a Jesús. A lo que creo que Dios nos va a decir en esta noche. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Pero bueno, no cierre la Biblia. Manténgala en ese mismo capítulo. Es probable que acudamos a ella en varias ocasiones. Y a la parte del capítulo que no le dimos lectura, quizás acudamos a algunos versos en particular. A esta fecha o este mes, habitualmente la iglesia lo utiliza para traer a memoria la reforma protestante. Y no creo que yo debo estar prácticamente cerrando a este mes en cuanto a la formación y a las conferencias que ustedes han recibido. Por ende, no voy a llover el sobremojado en la parte histórica de la reforma. Porque creo que es del conocimiento de los que han estado presentes durante estos días. ¿Es así o no? Sí. Me imagino que ya hablaron de Martín Lutero, hablaron de la intención que Dios pone en este hombre para que él pueda despertar a la iglesia de volver nuevamente a la escritura. Y allí salieron denominaciones dentro del protestantismo como la nuestra. Y yo creo que Dios fue intencional en lo que provocó. Porque muchas veces nosotros empezamos a vivir una vida en Cristo y a medida que el tiempo va pasando, tendemos a alejarnos de las cosas que concierne a Dios. Tendemos a alejarnos de las cosas que Dios nos demanda. Y Dios tiene que reavivar en nosotros muchas veces esa intención original con la que Él desea que nosotros hagamos las cosas. Y usted va a notar este comportamiento de manera habitual en el ser humano. Dios habla a Adán y Eva en el huerto de Edén. Ellos reciben la palabra. No sabemos qué tiempo pudo haber pasado. Pero en un momento donde la palabra del Señor ya no estaba tan fuerte en el corazón de Adán y Eva al punto que la serpiente le hace dudar de la palabra que Dios le había dado. Con que os fue dicho tal, tal y tal cosa. Y de allí viene entonces esa inquietud en el hombre. Termina el hombre tomando o haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y empezó desde ese momento, o continuó mejor dicho, desde ese momento a alejarse de la voluntad de Dios. Y ese comportamiento lo vamos a ver desde Génesis y hasta Apocalipsis. Cuando usted ve la simiente de Adán y de Eva, se da cuenta que una se acercó a Dios y la otra se alejó de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted sigue viendo el comportamiento del pueblo, se va a dar cuenta que fue muy similar a esto. Todo el peregrinar por el desierto, gracias hermano, era Dios haciendo señales, el pueblo creyendo, pero luego de un tiempo el pueblo volvía a dudar de lo que Dios le había dado. Usted sigue viendo este comportamiento, incluso en el libro de los jueces, cuando Dios tenía que despertar, Dios tenía que traer un líder para que pudiera volver el corazón del pueblo al Señor. Y había un común denominador en todo el libro de los jueces. ¿Está aquí lo mío? Y era que si usted lo lee, dice que se levantó un tiempo donde el pueblo se olvidó de la ley de Jehová y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y cuando se levantaba un caudillo, el pueblo volvía a su corazón, a la palabra, pero luego volvía y se alejaba de la voluntad de Dios. Y usted va a ver esto, le repito, desde Génesis y hasta Apocalipsis. En el Apocalipsis usted va a ver a Juan hablándole al Señor a la iglesia de Éfesos y diciéndole, mira, yo conozco tus obras, tu arco trabajo, pero al pasar del tiempo, algo ha pasado contigo. Y es que has dejado, ayúdame, tu primer amor. Y ese periodo que representa la iglesia de Éfesos es la iglesia apostólica. La iglesia que todo lo tenía en común. La iglesia que amaba al Señor, quizás como ninguna otra iglesia en ninguno de los demás periodos. Sin embargo, es a esa iglesia en la que históricamente hablando se le dice que llegó un tiempo en el que se enfrió y dejó su primer amor. Por ende, o por eso, se hace tan importante que de tiempo en tiempo nosotros seamos reformados. Que nosotros intentemos ver cómo vamos caminando delante de Dios y pensemos y estamos actuando de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Se acuerdan usted de un versículo que nosotros lo citamos constantemente? Sobre todo nosotros que somos más apegados a una línea más conservadora. Y es que nosotros citamos un verso que dice, ¡Paraos en los caminos! ¿Se acuerdan? ¿Y preguntar por qué? Por la senda antigua. Por la senda antigua. ¿Ya? ¿Y qué sigue diciendo el verso? ¿Eh? Y andar por ella. Sin embargo, el pueblo se resistió a volver a esa senda. Y esa senda antigua, para que usted no vaya a irse por la tangente, como decimos en matemática, esa senda antigua, a lo que se está refiriendo es a la ley de Jehová. Es que el pueblo había olvidado la ley de Jehová y había caminado conforme a su propio desintio y entonces el profeta tiene que decirle, deténganse los caminos, vuelvan a la palabra del Señor para que ustedes puedan vivir de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para ustedes. Ese término, ese versículo, no está hablando de normas, no está hablando de normas, está hablando de la palabra misma de Dios que no es que ella pasa a ser antigua, sino que ellos la habían intentado sustituir y el Señor termina diciéndole, vuelvan a lo que ustedes intentaron sustituir para que puedan entender que nada tiene más valor que la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Así como me doy. Como me doy Cristo. Nada tiene más valor que su palabra. Yo creo que es imposible hablar de reforma si no hablamos de esa intención que debe tener la iglesia de siempre mantenerse apegada a la palabra del Señor. No hay reforma si nosotros no volvemos a la palabra del Señor. Porque cuando necesitamos ser reformados es cuando nos alejamos de la palabra. ¿Está aquí? No se vaya. Cuando necesitamos ser reformados es cuando nos alejamos de la palabra. ¿Por qué? Porque el alejarnos de la palabra nos abre puerta al pecado y el pecado distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Y es cuando volvemos a la verdad, a la palabra, cuando la imagen de Dios vuelve a ser restaurada en nuestras vidas. Amén. Amén. Qué bueno. Quédense conmigo. Esa es la parte introductoria. Y tomé esta historia de Josías porque creo que encaja en lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y voy a ser bien práctico. Yo no voy a ser muy histórico ni muy teórico. Yo quiero ser lo más práctico posible con lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Y esta primera parte del capítulo que nosotros hemos leído presenta a un rey que la mayoría de nosotros quizás hemos escuchado su nombre pero quizás no todos conocemos la historia. Y yo voy a tratar de relacionar la historia de Josías con algunas cosas que entiendo que la iglesia necesita reformar o por lo menos volver a revisar en cómo la estamos haciendo el día de hoy y cómo nos manda la palabra a que deberíamos nosotros pues hacerla. Y a Josías le tocó gobernar la parte sur de Israel. El reino del sur. No sé cuántos se recuerdan históricamente hablando que Israel terminó dividida en dos reinos. ¿Se acuerda usted? ¿Seguro que se acuerda? Bien, había una parte norte que quedó en mano de Jeroboán y una parte sur que quedó en mano de Jeroboán ese hijo de Salomón que le tocó tomar el reinado y que pidió consejo a los jóvenes y a los ancianos. y escuchó a los ancianos pero no con la intención de obedecer lo que ellos le iban a decir. Y a veces a nosotros nos pasa igual. A veces usted se choca con gente que lo esté escuchando a usted pero no es porque tiene la intención de obedecer ni de hacer lo que usted le está diciendo. ¿Está aquí o se fue? ¿Usted no se ha chocado con gente así? Que usted le está diciendo algo y usted sabe que ellos no van a hacer lo que usted le está diciendo. ¿Usted se ha chocado con gente así? Y ellos están escuchándola a usted y ellos saben que ellos no van a hacer lo que usted le está diciendo. Y Jeroboán en ese tipo de gente ese tipo de gente que escucha pero ya dispuso en su corazón lo que iba a hacer independientemente de lo bueno o lo malo que pudo haber sido el consejo dado. Y pues luego de escuchar a los ancianos buenos de los jóvenes y los jóvenes le dan aquel mal consejo de que apriete la carga impositiva que el pueblo tenía de parte de su padre y el reino terminó dividiéndose en dos. Y a Josías se le tocó gobernar la parte sur la parte de Judá el reino que se mantuvo después de que ambos cayeron en el cautiverio. Yo sé que usted cuando viene a ver eso más que yo pero para ponerlo en el contexto histórico de donde nosotros estamos parados en esta historia. Y cuando Josías comienza su reinado lo hace de la edad de ocho años y usted se preguntará ¿por qué tan temprano? Porque el gobierno el tipo de gobierno desde entonces era un gobierno monártico y en la monarquía era el trono el descendiente del turno o el descendiente a quien el rey presente le haya delegado la asignación luego de su muerte. Por ende eso podía ser no se podía predecir la edad a la que una persona podía comenzar a reinar porque si de repente el rey moría y él tenía 10, 15, 20, 30 años a la edad en la que el rey moría a esa edad a él le iba a tocar tomar el reinado por eso Josías comienza a reinar y lo hace a muy temprana edad ahora me parece que Josías tenía buenos consejeros porque no creo que ni un niño de ocho años iba a salir esa idea tan acabada de buscar en los registros a ver a quien de su descendencia él podía invitar y por eso le hice ahorita en la introducción le mencioné a Romual ¿por qué? porque ahora vemos a un rey que fue bien aconsejado se llevó del consejo y la Biblia dice que hizo lo recto delante de Dios cuando usted lee los capítulos anteriores y posteriores a este capítulo 34 usted se va a dar cuenta que si algo gobernó a los reyes de Judá sobre todo a los de Israel y a los de Judá pero más a los de Israel aunque los de Judá no se escapan tampoco es que siempre le gobierna una frase e hizo lo malo ante los ojos de Dios ¿no ha leído usted? vamos quédese conmigo déme algo y esta frase gobierna ¿por qué? porque era parte del cumplimiento de lo que Dios le había dicho al pueblo cuando ellos se acuerda cuando el pueblo pidió rey entiendo que Samuel queremos rey y Samuel lloró amargamente y fue delante del señor y el señor le dice mira no llores ponle reyes porque ellos se están adelantando a lo que yo he planificado para ellos ¿por qué le digo que ellos se estaban adelantando? porque si usted lee el deuteronomio ya había una cápita de cómo deberían gobernar los reyes cuando Israel tuviese reyes pero eso se iba a dar cuando Dios lo permitiera no cuando ellos lo pidieran como ellos se adelantaron a lo que ya Dios tenía el plano hacer el señor le dice ponle reyes pero acuérdate que los reyes que ellos se están pidiendo no caminarán de acuerdo a mi corazón ni a mi voluntad y ellos tomarán a sus hijos ellos tomarán su herencia ellos harán con ellos los que deseemos mandarán a la guerra y eso era la respuesta de lo que ya Dios había dicho por eso los reyes en su en su mayoría usted va a notar esa frase e hizo lo malo ante los ojos de Dios den un aplauso al señor Jesús Dios es Dios estamos aquí en el caso de los días le decía me parece que hubieron buenos consejeros y el verso nos dice hizo lo recto ante los ojos de Dios escúcheme bien en verso 1 estoy tratando de presentarlo de manera expositiva me gusta más presentarlo así en verso 1 y en verso 2 son un resumen del reinado por eso fíjese que dice hizo lo recto ante los ojos de Dios como si ya dejara o terminara de gobernar y note que entonces incluso se divide el capítulo y hay un sub tema que comienza en el versículo 3 para que nosotros entendamos que en resumen aunque tuvo sus luces y sus sombras Josías hizo lo recto ante los ojos de quien ante los ojos de Dios y dice que anduvo en los caminos de David su padre ahora a mi me llama la atención que cuando usted busca el padre de Josías el padre de Josías no fue David está aquí conmigo ni siquiera fue el abuelo ni el bisabuelo ni el tatarabuelo y ustedes dirán y entonces porque el texto dice que anduvo en los caminos de David su padre primero porque era parte de su descendencia de su linaje pero a mi lo que me llamó la atención es que si Josías se sentó a buscar un registro de alguien a quien él pudiera imitar hasta que no encontró a alguien digno de imitar Josías no ejecutó nada dentro de su reinado está aquí conmigo por ende a veces la gente necesita estar reformada usted sabe por qué porque la gente busca ejemplos que no sean dignos para imitar ¿por qué comienza el deterioro espiritual? y créame esto es para usted ¿por qué comienza el deterioro espiritual? porque muchas veces nuestras generaciones empiezan a buscar modelos que no son dignos de imitar ¿por qué no son dignos de imitar? porque cuando usted busca en qué están basadas las acciones de esos modelos usted se da cuenta que no son bíblicas pero se ve bonita tiene muchas luces tiene mucha apariencia es lo que todo el mundo está haciendo y de repente yo empiezo a reproducir algo que no es bíblico pero se ve bien que se lo puede hacer para el Señor ahí se lo enorme si usted llega a la puerta estrecha usted va muy probable usted comenta el error de decir ¿a dónde llegué? pero cuando comience la liturgia usted va a decir pero si son fuentes contables pregúnteme ¿por qué? usted puede tener una luz en la iglesia pero si usted no debe sacarlo de lo bíblico dígame si lo agarró usted puede tener un buen sonido en la iglesia usted puede tener una pantalla en la iglesia pero usted eso no lo puede sacar a usted de lo bíblico que cuando alguien se sienta en la iglesia sepa que lo que se predicó fue la palabra que cuando alguien escuche la canción sepa que lo que se cantó está escrito en las escrituras y está avalado por la palabra del Señor ¿a quién está aquí? a su nombre así que no que confunda una cosa con la otra por si acaso no se vaya a ir usted por un lado no usted puede incursionar usted puede cambiar quizá en un momento usted tenía un barco ahora tiene silla más cómoda más acolchadita se puede pero sin salir de la verdad de Dios sin salir de lo bíblico ¿está aquí conmigo? continúa hermanos o sea siga buscando un ejemplo de reforma digno de imitar y se encontró con David y dice que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda en tratar de hacerlo recto delante de los ojos de Dios y aquí le puse antesala de la reforma para que podamos entender un poquito mejor cómo sucedió lo que Josías tuvo que hacer en su reinado y esa primera parte era la parte de la preparación donde ¿qué hizo Josías? intentó documentarse de un ejemplo digno de imitar cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios créame siempre encontraremos ejemplos dignos de imitar y personas que usted puede reproducir lo que ellos hacen sin temor a equivocarse de que lo que esté haciendo esté fuera del orden de Dios lo segundo es que antes de yo reformar yo debo auto evaluarme diga conmigo auto evaluación porque puede que yo cree que yo crea perdón que yo estoy muy bien y de repente no estoy tan bien como yo creo ¿está aquí o se puede? entonces si no me auto evaluo yo no sé qué cosas debo volver a hacer qué cosas debo seguir haciendo y qué cosas debo dejar de hacer ¿lo agarró? eso sucede en la auto evaluación yo veo que debo seguir haciendo que debo volver a hacer y que debo dejar de hacer eso a nosotros nos lo enseñó Josías en esa etapa de la reforma que hizo se auto evaluó así mismo y entonces comenzó a limpiar y a restaurar todo lo que concierne al servicio a la oración a la liturgia y al contacto del pueblo con la palabra del Señor y eso lo vamos a ver ahora más adelante le puse aquí referentes bíblicos porque le decía ahorita mismo que cuando usted va a buscar un referente debe tratar de que ese referente que usted busque esté basado y abrazado a las escrituras en la parte del verso 3 al 7 yo pude notar estas tres áreas esta la voy a dejar para los versos del 8 en adelante estas tres áreas si usted nota con detenimiento se va a dar cuenta que lo primero que Josías intentó reformar fue el sistema de adoración diga conmigo adoración está aquí se va y que dice el texto que Josías se dio cuenta que dentro del pueblo se estaba adorando a otra cosa que no era Dios puede que mucha gente crea que está adorando a Dios y realmente no lo está haciendo con muchas de las canciones que nosotros cantamos y digan parecería más ser un culto al yo que un culto a Cristo está aquí y a veces son canciones que suenan bien se escuchan bien tienen buena música buenos acordes sin embargo cuando usted intenta ver a Cristo en esta canción usted no la encuentra y todo lo que nosotros cantamos debería contener la persona de Cristo todo lo que nosotros cantamos repito debería contener la persona de Cristo y a veces nuestras canciones están tan cargadas de emociones están tan cargadas de lo que yo quiero lograr de lo que yo quiero ser de donde yo quiero llegar y yo le pregunto a usted y realmente ese es el contenido de lo que se supone nosotros deberíamos cantar cuando en las escrituras usted encuentra Pablo diciendo con Cristo estoy brujamente crucificado y santo ríe el sol sino que Cristo es el que vive en mí usted encuentra Pablo diciendo todas las cosas fueron hechas por él y para él usted encuentra Pablo hablando de la persona de Cristo en una magnitud donde usted anhela encontrar eso en la liturgia de nuestros días alguien dice Gloria a su nombre está aquí y yo no quiero citarle de verdad ninguna canción lo que viene hasta la cantan muchísimo usted tiene que cuando usted canta primero tiene que saber lo que contiene lo que usted canta y segundo hasta la intención con lo que usted canta hasta el sentido de lo que usted está cantando tengo que poner una sencilla que a mí me había hecho mucho un sonido y en estos días vi algo en la de ambos gracias a lo que yo no estoy volviendo todo yo no sé qué tenía Daniel usted no sabe lo que Daniel tenía a veces soy yo que me estoy buscando pero escúcheme esto pero hay una carga emocional cuando yo digo yo no sé lo que tenía la miedo pero usted lo sabe hay una unción en el aire hermano la unción es en el aire en el estado vosotros tenéis la unción del santo dígame si me entendí bien ahí en la iglesia Juan yo hice una lista de coros como algunos treinta y cinco cuarenta coros y hay un grupo allá de hermanas que normalmente se encargan de las partes devocionales de la iglesia yo le mandé esa lista de coros porque un día llego a un culto y encuentro una hermana ahora satanás y ha guillado de bomberos tengo esta hermana esta hermana me va hacia mi guillame del orco y se va a seis meses otro día llego y encuentro un coro de otra hermana po 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 y no se lo eres hermano has cambiado miramento el baile me seguiste de alegría jesús me dio la libertad la libertad la libertad libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre mi señor frotas por lo que está mi corazón mi corazón yo edifiqué mi casa sobre el local edifiqué hermano hay tantos coros bíblicos en Cristo siempre usted viene a buscar un coro que se inventó una gente que él cuando se inventó se acordaba buscando no era no era así que déjame ver en la escritura donde encuentro un coro no déjame ver que yo me invento que cuando suelen las redes todo el mundo lo denuncia bueno tenemos que tener criterio no podemos durar la vida entera en lo mismo es verdad que usted le va a llamar a usted raro que usted no tiene fuego que usted no está metido en el hermano eso es verdad pero usted tiene que estar dispuesto a sacrificar algo si usted quiere hacer todo cuanto Cristo le va a hacer conforme a las escrituras ¿está aquí conmigo? claro yo sé que van a hablar alguna cosa que nos van a doler un poco pero me encargaron a nadie de reforma entonces yo dice milita de coro ahí está mis hijas elijan de eso y si ustedes quieren poner alguno mándenmelo para yo chequearlo yo sonaré un poco rígido sonaré un poco rígido pero prefería hacerlo comenzando el pastorado para que ya ellos sepan que en el principio el pastor era así y quizás ya una para adelante tenga un mero problema digo yo eso es en mi conocimiento empírico del ejercicio pastoral quizás hay una cosa que la fui aprendiendo en el ejercicio pero eso me ayuda y ya lo mismo muchacho cuando escuchan una canción rara dicen esta canción está como rara pastor y ya yo no tengo ni que decir de nada ya ellos saben puede cantarla quien la cante y ya no hay que decir nada lo otro con respecto a la adoración es más fuerte todavía y nosotros sabemos claramente que hay una parte comercial dentro de la adoración eso es innegable aunque que llega la música usted consume la música porque va montada en dinero una parte de la música que es comercial pero hay una línea muy fina hermanos cuando yo canto para quien canto y la intención con la que canto y yo no sé de verdad como Dios va a juzgar eso gracias a Dios que es el que no va a ser y no yo si la verdad se lo digo con temor y temor de esto porque sé que producir una canción cuesta dinero si eso no lo podemos negar pero no sé hasta qué punto sea adoración y hasta qué punto sea negocio y yo no me imagino el coro del tabernáculo poniendo una tarifa para ir a cantar en la liturgia del servicio del domingo ahora es un concierto algo comercial yo eso lo dijeron un poco pero cuando ya se pasa al ámbito eclesiástico como que hay unas líneas ahí que lo dicen no sé cómo será entonces de repente nosotros corremos delante de personas que ya no son adoradores son estrellas son íconos entonces de repente usted que nunca ha dado un diezmo ha dado mil y mil quinientos por ir a ver se me fueron quiero ser aquí hombre que se vaya no que vamos a pelear que viene comenzando vuelvo y repito y lo quiero llevar a esa línea de confrontación no quiero ser extremista pero no puedo hacer una cosa y dejar de hacer la otra con tanta facilidad entonces que hizo que hizo Josías Josías dijo esto hay que aclararlo a que Dios ustedes adora a Cera o a Jehová de los ejércitos a que Dios adora a Baal o a Baal arranquen de esos altales al sol arranquen de esos altales y Josías dijo no el único que tendrá aquí lugares altos se llama Dios el único que debe ser la estrella por el único que usted debe correr a cualquier punto es por el Dios Todopoderoso por el Creador del Cielo y de la Tierra hermanos a su nombre a su nombre entonces nuestro sistema de adoración nosotros debemos prestarle atención porque de repente nosotros podemos estar incurriendo en el error garrafal de complacer a la gente y no de glorificar a Cristo Amén Amén ¿Y cuándo cuándo se tiende a pervertir la adoración? Cuando se hace para los hombres y no para Dios ¿Cuándo se tiende a pervertir la adoración? Cuando se hace solamente con motivos comerciales y no con la intención de glorificar y de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores y un ejemplo de una adoración pervertida nosotros la encontramos en Roboán y Jeroboán ¿Se acuerda que se lo mencionó ahorita? ¿Se acuerda que se lo mencionó ahorita? Entonces se habla de cómo fue la división del reinado Si usted no se acuerda permítame detallarle algo que yo aprendí de eso Cuando Roboán se queda con las dos tribus o una tribu y dos medias tribus y Jeroboán se queda con las otras diez tribus ¿Están aquí conmigo? Amén Dice la palabra que obviamente quien se quedó con el trono pues la casa real estaba en Udán se quedó con el templo porque el templo estaba en Udán fue Roboán Jeroboán se quedó sin palacio y se quedó sin templo y la gente que se quedó con Jeroboán que era la mayoría quería adorar y Jeroboán dijo no no hay problema cuando ustedes no vayan a subir para el otro lado del reinado y cuando vayan a ver se me queden allá yo le voy a levantar los andares aquí y nosotros vamos a levantar unas imágenes y vamos a adorar de este lado ¿por qué? porque la intención de él era conservar la gente cuando mi intención es conservar la gente yo voy a cantar lo que la gente quiere oír ¿me escuchó? y eso nos obliga muchas veces a nosotros a hacer la cosa que no queremos hacer porque lo que queremos es complacer y lo adorar amén continúo lo segundo que Josías reconojó el liderazgo quienes habían llevado al pueblo a la adoración a esos dioses ajenos el liderazgo comenzando por Jeroboán y no solo él sino dice que se levantaron sacerdotes que llevaron al pueblo a la adoración a esos dioses ¿y quién puso esos sacerdotes? Jeroboán ¿para qué? para que cumplieran con la línea que él había trazado escúchenme ahora tenemos que tener cuidado cuando nosotros establecemos líderes hermanos no podemos poner líderes por sentimiento es que me cae bien se me fue ¿segur? ¿una cosa no fue? ah, bueno cuando ponemos líderes por sentimiento ponemos líderes disfuncionales ¿por qué? porque el día en el que yo deje de caerle bien a ese líder es muy probable que ya él no venezca las cosas que yo le mandé a que hiciera el día en el que yo le pido a ese líder hacer algo en contra incluso de la palabra de Dios es muy probable que él lo haga porque él está ahí por los sentimientos compartidos y no por la obligación que él tiene con la palabra del Señor ¿está aquí conmigo? así me vaya entonces a veces somos muy ligeros para poner a algún líder mire yo tengo allá cuatro años la misma líder de jóvenes cuatro años y estoy orando y le dijo que él me diría orando nosotros a veces queremos ser bien democráticos ¿ustedes sabían que la democracia a veces no opera en la voluntad de Dios? vamos a ver bíblicamente queremos reír y el Señor dice democracia ahí está democracia ahí está el deseo del pueblo y el Señor dijo ¿cuál es reyes? ¿y qué pasó? sufrieron amargamente con los reyes que le tocó con verdad entonces hay momentos donde dice el líder de ustedes el líder de ustedes va a hacer algo y ustedes dirán no pero que darle democracia él sabe lo que Dios le mandó a hacer y él sabe a dónde debe llevar la iglesia que Dios le ha puesto en su mano entonces a veces uno no puede ser tan sentimental y a veces hay líderes usted tiene que sentar y amarle la atención ¿por qué? porque de repente ese líder puede estar desviando el corazón del pueblo hacia otro lugar aplausos fuertes para el Señor Jesús a su nombre después de haber limpiado la tierra y la casa a mí me encantó este verso ¿por qué? porque antes de Josías escúchame y esto esto es directamente en este renglón del liderazgo antes de Josías salir a limpiar otras tribus la primera que limpió fue Lula usted no puede salir a limpiar una casa ajena cuando la sube la sucia porque usted no va a tener calidad moral para usted poder ordenar si usted primero no es de orden y usted sabe que despierta eso y Josías parece que lo sabía dice vamos a arreglar aquí primero y después agir arreglar allá afuera cuando usted no tiene su casa en orden intenta arreglarlo ajena usted despierta en el otro un espíritu de rebeldía y puede que el otro no sea rebelde pero la actitud suya despierta en el un espíritu de rebeldía por cuanto ve que usted le está siguiendo cosas usted no se lo corte si es para el señor a su nombre pues usted debe limpiar pero primero la casa suya sigo hermano veo gente que te está mirando con cara así como con tercero lo tercero que nosotros deberíamos reformar observar en la iglesia para reformar es nuestro sistema de colaborar para la otra miren de todas las antafayó ahí cuando hablen eso hay gente que está orando no pastor no entre ahí si volvá ya hombre el pastor me lo va a agradecer el pastor de la casa debemos reformar nuestro sistema de ofrenda verso 8 le dije que no se van a subir verso 8 a los 18 años de su reinado después de haber limpiado la tierra y la casa envió a Zafán hijo de habla hasta niña a vacía gobernador de la ciudad y a Juan hijo de a casa canciller para que reparasen la casa de quien vivieron estos al sumo sacerdote y dieron el dinero que habían traído acá a la casa de Jehová que los levitas habían guardado a la puerta que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés de Efraín y de todo el remanente de que de Israel de todas las dudas de Gamil y de todos los habitantes de que hay ofrenda a todo el mundo porque la casa había que reparar la casa de Dios siempre está en reparación Juan tú que te menciono mucho porque te tengo más confianza yo creo que aquí no hay otro Juan si hay algo que se daña con frecuencia en la iglesia el sonido porque no hay un culto que nosotros hagan a ver y cada vez que usted ve que esa bocina se le da con todo invitamos un predicador que hace así este no lo puedo apretar porque es de caro la iglesia está en constante reparación en el tiempo de los días la iglesia llegó a un el tabernáculo o el templo perdón llegó a un nivel de descuido tal pero tal hermano que vamos a leer ahorita que ni siquiera encontraban donde habían puesto el libro de la ley dígame si usted está aquí que yo voy a entrar ya hermanos llegó el momento de la ofrenda y ahí que yo me acuerdo ahí que yo me acuerdo que hay que ofrendar pónganse de pie vamos a contar con la ofrenda no estamos riendo pero es serio lo que yo estoy diciendo usted debería desde antes de esa fin de su casa disponer en su corazón lo que usted va a ofrendar la ofrenda es parte de la lituria y del culto al Señor y si es parte del culto de la adoración que yo le doy a Dios hermana yo no me imagino a Dios uniendo de la cara a un creyente que se mete la mano en el bolsillo a ver el que saca y que no salga una papelera grande que la devuelve yo miren nos reímos pero yo no me imagino a Dios desde el cielo mirando y dije oh llegó el momento de ellos dame de lo que yo le he dado como dice crónica de lo recibido de tus manos de eso te damos yo me imagino a Dios en el cielo diciendo oh llegó el momento ya ellos me adoraron me dieron frutos de tablos que adoran que adoran mi nombre llevo el momento de adorarme con su mujer oh y esos cinco pesos te vas a acabar pero Juana Juana que agarrada prendí el llama que corrió la iglesia hablando lengua aquí no es Juana ¿verdad que no? ay Juana es otra Juana ay Juana y después que Juana en cabo ha hablado lengua corrió la iglesia y no es que ella nada más tiene cinco es que ella no le ha dado el valor que tiene el momento de ofrendar para Dios porque yo no estoy diciendo que ofrendar cinco pesos sea pecado hubo una viuda que dio dos morajes eso es el equivalente ahora mismo como a dos monedas de veinticinco centavos pero que hizo el señor que veía todo lo que ofrendaban y dice la única que ofrendó la única ofrenda que hay en ese alcoholismo es la de la viuda era la más o la menos la más insignificante sin que más era la única que había porque porque lo que convierte lo que convierte eso que usted está dando en una ofrenda genuina es la intención con la que usted lo da y que Dios reciba lo que usted está dando dígame si Dios no lo recibió eso no es ofrenda porque para hacer ofrenda al Dios al que se le está dando debe recibirla está aquí conmigo yo necesito que usted salga de aquí hoy estimando el momento de ofrendar para Dios usted diga yo tengo una forma de hacerlo quizás le pueda hacerle a usted yo propuse en mi corazón en mi corazón yo voy a proponer ofrendar esa cantidad para Dios siempre que vaya a la iglesia eso es algo que yo propuse yo propuse al Señor menos que tanto no te doy ofrenda eso es algo que yo mentalmente sé y cuando yo me meto la mano yo sé que si salió una más bajita de ahí yo digo no en mi corazón yo propuse que yo no te iba a ofrendar menos de tanto quizás se le pueda servir a usted de algo a mí me ha servido y Dios me ha bendecido entonces quizás a usted le pueda servir de algo a veces uno en los afanes pero si usted se me metió en mi corazón que esta va a ser mi ofrenda se le va a ser más fácil estimar el momento de la ofrenda como un momento donde estamos adorando a Dios amén den un aplauso al Señor Dios no voy a seguir abundando ahí porque yo entiendo que aquí todo el mundo es diezma y ofrenda y si no hágalo comienza a hacerlo que usted no sabe la bendición que se pierde hágalo de lo mucho o de lo poco que Dios le pueda dar hágalo hágalo usted sabe lo que nos enseña la historia gracias amana de las esa fruta que Dios nos blanca usted sabe que no enseña esto le va a sonar duro pero la palabra de Dios siempre hay que ofrendar y que diezma siempre no yo no tengo que son esa excusa siempre hay que ofrendar y que diezma que un mes que un día usted no pueda diezmar lo que usted quisiera eso es otra cosa pero el que quiere siempre encuentra aquí ¿está aquí conmigo? voy a pasar de ahí porque veo gente que me sigue mirando ¿verdad? Último yo no soy fácil como dijo una cosa dijo otra como dice una frase por ahí el texto dice a ver si encuentro aquí el versículo verso 15 verso 15 empezaron a llevar las ofrendas al templo pero llegó un momento donde las ofrendas se hicieron muchas y el verso 15 dice y dando cuenta y si al vivo le escriba Zafán yo he hallado el libro de la ley en la casa de Dios el verso 14 de Dios dice y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Isías halló el libro de la ley de Jehová halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés escúcheme bien escúcheme con mucho cuidado el dinero es importante en la obra del Señor pero el dinero no le puede quitar la previnencia ni a Dios ni a su palabra dígame si van a arro y hoy día vemos congregaciones donde el dinero es todo lo que se menciona es dinero y tampoco puede ser así ¿está aquí conmigo? es decir es cierto que hay que ser generoso pero no todo lo que se habla en la iglesia debe ser dinero y hay lugares donde si usted no puede no tiene el trato que se le da a usted es muy diferente que al que tiene y puede ¿está aquí conmigo? hay lugares donde hasta se manipula lo que la Biblia dice para que usted dé más y yo creo que a mí no hay que manipularme la Biblia para ayudarle a Dios lo que yo sé que es de Él ¿está aquí conmigo? entonces como digo una cosa le decía digo otra necesitamos ser reformados en saber dar correctamente para Dios pero tampoco en caer en el error de creer que yo estoy haciendo un negocio con Dios no no es así Dios da por gracia y hay gente hermano que Dios le ha dado que ellos nunca le han dado nada pero usted sabe por qué Dios lo hace para que usted sepa que es por gracia aunque Él también por su gracia cuando le damos Él nos bendice pero a ver cuando usted no cae en el error de creer que es un traje porque no es un traje no, no es un traje entonces ahí esa tiene que tener un balance en esto yo debo dar sin que tengan que manipularme pero tampoco yo debo dejar que me manipulen para ayudar para agarrar porque entonces cuando el dinero toma la preeminencia escúcheme bien cuando el dinero toma la preeminencia en la iglesia se pervierte la iglesia de manera que lo que gobierna es lo que el dinero diga y no lo que la Biblia diga está aquí conmigo no sé si yo si me di a entender como quería me di a entender que bueno entonces debemos tener un balance en esto cuando sacaron el dinero encontraron la palabra ¿por qué? porque cuando se da mucha preeminencia al dinero la gente se olvida de predicar la palabra usted se imagina en una iglesia repleta de gente hay muchas cosas que a veces se van como dejando de predicar porque no se quiere ofender a mucha gente que está hablando está aquí conmigo y a veces el mensaje cambia porque se está viendo lo que dan ¿se acuerdan el pelo? una multitud me imagino yo ese culto Juan Antonio 5.000 hombres 10.000 mujeres y 10.000 muchachos o sea que los muchachos siempre están al lado de la mamá y las mujeres siempre son más en la iglesia hay adiós 15.000 o 20.000 personas y de repente el señor dice yo soy el más de vida hoy no hay paz ni peso multiplicado el que tenga donde venga y muérdame el que tenga se venga y me va a avisar la gente se volvió loco y empezó a vaciarse la iglesia y Pedro dice espérate señor ofrenda la ofrenda señor se va yo creo que fue Buda una de esas una de esas que dio a Pedro le dijo Pedro nos hemos cantado el coro de la ofrenda el maestro comenzó a predicar hoy antes del coro de la ofrenda si él tenía ese mensaje él nos vio a predicar eso después de la ofrenda y le dice señor se va y el señor se vuelve y le dice Pedro ¿qué le dice tú también? hermano mire créame allá ella seguida viendo para la escuela médica nos mandó una donación como de 50 muchachos a seguir viendo porque es el compromiso cuando usted toma el altar es con la palabra usted no puede tener otro compromiso con otra gente ni por otra razón que no sea la edificar la vida de Cristo de la persona que está invitada amén cuando saco el dinero encuentran el libro de la ley y le dije que ya voy a cerrar yo me hacía la pregunta y decía y durante todo ese tiempo ¿quién gobernaba el pueblo? ¿con quién se gobernaba? es decir no, ni siquiera eso no tenía el libro de la ley dice que el sacerdote lo encuentra y va corriendo delante del rey y dice mira delante de la profetisa hoy me dice mira encontramos el libro de la ley el señor me preguntaba si durante esos años ¿qué hacían? hermana años 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 y años usted se pregunte ¿qué hacían? ¿cómo? ¿cómo lo hacían? sin la palabra hermano nosotros no podemos vivir sin la palabra del señor si algo nosotros necesitamos abrazar es volver a la escritura si algo nosotros necesitamos abrazar repito es volver a la palabra nosotros nosotros no podemos durar años 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 y años pidiendo un evangelio hermano leyendo la vida cuando la gente en el devocional dice pónganse de pie voy a cerrar esto porque ya me voy 10 años en el evangelio no hacemos hábito de estudiar la palabra 15 años en el evangelio no hacemos hábito de estudiar la palabra no compramos un comentario bíblico ni siquiera comprarlo no lo descargamos en el teléfono poner la biblia en audio en youtube no tengo tiempo pero la voy a poner en audio para que la estoy fregando la biblia vaya sonando no se lee pero la pongo en audio aleluya está aquí conmigo tenemos que volver al estudio y a la palabra y esa es la parte final de hoy el problema cuando se dio cuenta dijo pero que hemos hecho durante todos estos años hemos caminado y ni siquiera sabíamos qué ni cómo hacerlo escúcheme cuando la profetisa hunda ven y lo manda a llamar al rey y dice la palabra que el rey rasgó su vestido delante del señor usted sabe por qué porque cuando él leyó el libro de la ley se dio cuenta que no había hecho todo cuanto Dios le había pedido dígame si me está agarrando por favor vean dice así mismo que José arrascó su vestido cuando le dio el libro de la ley y le dijo al pueblo hemos pecado porque porque no sabíamos lo que Dios nos había demandado y cuando nos exclusivos a la palabra nos dimos cuenta las carencias que tenemos la única forma que usted se da cuenta de sus carencias espirituales es cuando usted se expone a la palabra del señor si usted no se expone a la palabra del señor muchos de sus malos hábitos van a seguir igual muchas de sus malas actitudes no van a cambiar usted tiene que exponerse a la palabra si usted quiere ser un creyente diferente usted tiene dos mociones el día de hoy o lo hace de manera voluntaria o lo hace de manera obligatoria cuando Lucías supo del libro de la ley como cual pueblo dice que él de corazón murió delante del señor caminar de acuerdo a la palabra pero obligó al pueblo a murar yo le pregunto a usted usted lo va a hacer de corazón o va a haber que obligar eso lo puede hacer a la palabra y a la palabra es un recorrido y lo vean Gracias.